¡Hola! ¡Conocemos la ley del desierto! ¿Qué nos impide obtener lo que queremos? ¡Ya! ¿Alguien más tiene una queja? Somos el clan del desierto. Sobrevivimos con lo que tenemos. Tu comandante no se anda con tonterías. No es nuestro estilo. Y aún menos el de ella. ¿Vamos? Estoy... impaciente. Vamos a ver. Hablemos con la comandante. Viene conmigo. No solo Draca le hace reproches a vuestra comandante. El desierto le ha enseñado a nuestro clan a sobrevivir. Nos reímos de la muerte mientras cargamos en combate. Quizá con demasiado ímpetu. Quizá. A ver, ¿dónde está aquí...? Dicen que acabaste con el inexpugnable baluarte. Seguro que Tecote te dijo algunas cosas. Sí, alguna cosita me dijo. Alguna cosita. Vale, hay una hoguera por aquí para hacer viajes rápidos. Está muy bien eso. En realidad apenas pudo articular una frase. Se lo tiene merecido. Un comandante no se esconde tras las murallas. Pero él sí se escondió. A ver, la herida de la arena. ¿Qué pasa? Yarra, cuéntame. Es la forastera que acabó con el baluarte. Y ahora conspira con el disidente, Draca. Pedir agua no te convierte en disidente, Yarra. Ni convierte a Draca en comandante. Deberías advertirle de ello. Yetaka dijo que necesitabas ayuda. ¿Ah, sí? Aloy posee un conocimiento profundo y único de los antiguos. Ella podría arreglar esto antes de que sea tarde. Ve al grano. ¿De qué estaba hablando Yetaka? No hay agua. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la herida en la arena que suministra al clan el agua que necesitamos se ha secado. La fuente de agua, Yetaka. A ver, la fuente de agua. ¿De dónde saldrá eso? ¡Boom! Las máquinas, las tormentas y la rebelión de Regala. Yo soy lo único que evita en la destrucción de este clan. Ya, claro. Sí. Draca dijo que tu clan no se meterá con Regala. Su problema es con el jefe Ekarro, no conmigo. Y quiero que siga siendo así. Para que sus tropas no ataquen a mi clan. Además, si vence a Ekarro, merecerá gobernar. Es la ley de la tribu. Bueno, visto, sí. La gente de Draca sacrificó mucho para conseguir esa agua. Él cree que te la guardas para ti. La excusa perfecta para desafiarme. Como siempre ha querido, hace que parezca una causa noble. Como si solo le importara a su pueblo sediento. Pero su única ambición es estar al mando. Y si lo consigue, tendrá que enfrentarse al mismo problema que yo. No hay suficiente agua para todos. ¿Y cuál es el plan? ¿Qué tiene que ser hacer? Racionar la que tenemos. Mientras se sana la herida. Y mientras la gente morirá de sed. Lamento todas las muertes. En eso consiste ser comandante. Lo que importa es que el clan sobreviva. Siempre. Ya, pero el clan no puede sobrevivir si muere todo el mundo. No sé si has pensado en esa opción. En esa posibilidad. No prometo nada. Pero si esa herida es obra de los antiguos. Quizá pueda arreglarla. ¿Y exactamente cómo vas a hacerlo? Muéstrale la herida, Yarra. Muy bien. Me lo contarás cuando dices los. Después de ti. La herida en la arena está por aquí. Venga, sí, sí. No protestes tanto, ata. No protestes tanto que te voy a solucionar la vida. Y voy a evitar que haya una rebelión aquí. Y que mueras. Nací entre los Nora. Tan al este como vosotros estáis al oeste. He oído hablar de tu gente. Dicen que solo los exiliados abandonan vuestra tierra. Hay excepciones. ¿Qué excepción puede traer a una Nora al oeste? Lo creas o no ayudar a la gente. Incluso a quienes no lo quieren. Parece un camino difícil. Pues sí, fácil, fácil no es. Fácil no es. A ver, ¿había una misión por aquí? Hay una misión por aquí. Alguien tiene una misión aquí. De hecho, mira. Ahí está. En esa dirección. Arriba, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Que a mí la herida es la arena. Que conducen fuera del asentamiento. ¿Qué ves? Un camino. Pero esperaré. Sigue las tuberías. Tu herida se adentra en la tierra. Ah, vale, vale. Pero es muy estrecho. No se puede llegar al fuego. Vale, vale, vale. Pensaba que tenía que bajar por ahí. A ver. Vamos a ver hasta dónde llegan las tuberías. ¿Qué es esto? Creo que puedo saber de dónde viene el agua. O venía. ¿Cómo? ¿Importa? Lo que importa es que la herida sea sanitaria y mi gente sobre el bar. Pues entonces cállate ya un poquito. ¿Eh? Estás aquí cuestionándolo todo. Venga, vamos a seguir el camino de las tuberías. A ver hasta dónde llega. Hay un foso de lucho por ahí. Vale. Por aquí sigue esto. Quieto, 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 quieto. Paso. Ya, ya. Ya veo las máquinas. Eh. Voy a cargando poco a poco, ¿no? Porque es que están por medio. Son chatarreros. Bueno, si no siguen en mi camino. Parece que no me van a molestar. Dale, 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 dale. ¿Dónde lo llevan estas tuberías, tío? Madre mía. Sí, te has quedado flipando, eh. Se ha quedado flipando la tía esta. ¿Tú qué, me sueltas algo? Carne. Espérate, espérate, espérate. Vale. Los conejos me hacían falta, tío. Mira, para flechas de caza. Era importante. Y el hueso de conejo no sé si va a trapar algo, pero también me lo llevo. Hay un montón de animales por aquí para ir matando. No porque me apetezca matarlos, eh. Sí, porque, tío, hacen falta para un montón de cosas. A ver, por aquí había uno más, eh. Ah. No es el buitre este, había otro. Pluma de ganso. Pluma de ganso. Yo no sé si he visto algún ganso. Vale, las tuberías. Vale, las tuberías siguen por aquí. Retomemos el camino de las tuberías. A ver, esto... Sí, sí, ya veo, ya veo que continúa. Esto es... Una subidita así, fácil. Hormigueros. Tendría que mirar. Lo primero es ocuparse de las máquinas. Tú haz lo que yo. No hay que pensar otra cosa. Vale, nos van a hacer falta bombas de agua de purga. Y... Explosivos. Vale, a ver. ¿Podría quitarle las... Las armas? ¿Qué armas tiene? Saca absorción, depósito de ácido. Esto no tiene armas, ¿no? Esto no tiene armas. ¿Tú tienes armas? ¿Tú tienes armas? Chispas. Polmillos. Esto vamos... Esto no lo vamos a calentar la cabeza, ¿eh? Esto vamos a pegarle aquí un bombazo y para adelante. Incluso, espérate, ¿lo puedo... ¿Puedo sabotear? Sí, puedo sabotear. Puedo sabotearlo, entonces. Puedo sabotearlo, entonces, que luche para mí. No, 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 no. Joder, madre mía. ¿Cómo detecta, no? Madre mía, chaval. ¿Cómo detecta, no? La hancha flauces. Si solo me ha asomado un poquito. Estaba mirando para otro lado. Venga, venga. Que se acerque. Que se acerque por aquí. A ver, que así que te voy a tirar una roca para... Eh. Tierra. Vale, vamos a sabotearlo. Ahí está. Lo tenemos. Sí, estoy tomando esa máquina. Exactamente. Eh, sí, pero voy a necesitar que me ayude ya a atacar a esta. Acha flauces, ataca. Acha flauces, ¿puedes atacar aquí a un hormiguero este, o qué? Wow. ¿Cómo ha explotado eso, no? Tú, pero ¿qué les pasa a esto? ¿Están dormidos, o qué? Se ha quedado muy baja esa... Esa lanza. Me la he hecho a flauces. Este no ha hecho absolutamente nada. ¡Bum! A uno que yo me he detectado no lo puedo sabotear, ¿verdad? No, no lo puedo sabotear. Vale. Pues nada. Agüita. Agüita para todos. Hostia, que viene, que viene. Tú, 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 tú. ¿Qué está haciendo la croqueta aquí el... el anchao flauces? Vale, que por cierto, este es... Claro, claro. Este es el que he saboteado. Lo que se le ha acabado es el sabotaje. Claro, es que se le ha acabado el sabotaje y no muere, sino que... Se le ha acabado el sabotaje y ya está, ¿no? Se le ha acabado el sabotaje y vuelve a ser una máquina agresiva. Ahí, ahí, ahí. Tranquilo, tranquilo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Qué munición. Wow, 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 wow. Es que al enchafado, se hace un ataque que está guapo. Venga. Venga. Pensaba que le iba a dar un mejor golpe. Vale. Ayuda a muerte de máquina. ¿Cómo que ayuda a muerte de máquina? Así lo he botado yo. Tócate los huevos, tío. Ayuda a muerte, dice. Ayuda a muerte. Y lo he hecho yo todo. Bueno, coge esta, anda. Coge esta. Aquí tenemos esta ancha fauce que me va a llevar también todo lo que tenga. Ah, mira, estas son las... Vale, lo que me va a dar son flechas de caza, tampoco te creas. Mira, flechas de caza me solucionan poco. A ver, voy a hacerme munición de todo. Vamos a tener munición de todo preparada. Bueno, pincho no puedo porque no tengo... Me he quedado sin pasta explosiva. Aquí puedo hacer cinco y de esta puedo llevar seis. Vale, pues ya está. Vale. A ver, ¿quién es esta? Tranquilita, que te vienes tú muy arriba, eh. Tranquilita, tranquilita, que te vienes tú muy arriba. A ver, las tuberías. Venga, vamos a seguir el camino de las tuberías. Te viene muy arriba esta, eh. Cortar la cabeza. Bueno, 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 bueno. A ver, ¿quién le vas a cortar tu cabeza? A ver. A ver, porque tú estabas aquí esperando a que esto se arreglase solo. Apenas unas dudas. Pero en esta zona no hay arruyos. Por lo tanto, estos amblajes el soldado debió usarlos para subir por el risco. Estaría volviendo a mano flecha cuando se topó con las máquinas. Quizá vio algo de lo que valía la pena informar. Lo averiguaremos pronto. Me pregunto que me dará un mercader por esto. Me pregunto yo también. Bueno, no hace falta que me den nada un mercader, eh. Sirve también para el banco de trabajo. El problema. Necesitaré el foco. Vale. Investiguemos. Vale. Madre mía, este tío siempre se pone en lo peor. Te quieres relajar un poco, güey. A ver, tira de la palanca. No. No podemos interactuar con la válvula. ¿Qué es eso? ¿Por qué da la sensación que puedo enganchar ahí? Eh... ¿Qué necesitas que haga? Tú, quédate aquí y avísame si cambia algo. Yo echaré un... Vale. Hay que saltar ahí al frente. Vale, es que por aquí vamos a seguir el camino de la tuería principal, ¿no? Ya no pierde agua. Parece que he parado el flujo de agua. Solo falta buscar el modo de llevarla a lanza y diente. Vale. Y eso lo vamos a tener que investigar por aquí dentro. Ojo aquí que hay... No sé, escultura de los antiguos por dos. Sí. A lo mejor. No voy a subir por ahí. Muy bien. Por aquí sí, por ahí arriba a dónde voy. No voy a ningún sitio. ¿No es ese el salto? Yo creo que simplemente no me estoy enganchando bien, pero que sí es este el salto. Ahí. Se ha puesto la pantalla en negro sola, ¿eh? Esa válvula. Se sale otra vez. Deshaz lo que hayas hecho. Mejor la vuelvo a cerrar. Sí. Mejor la vuelvo a cerrar. Ya no hay fugas. Estoy progresando. Vale, ya no hay fugas, pero entonces qué... ¿Qué tengo que hacer? Porque aquí tampoco parece que pueda interactuar con nada más. Aquí he cambiado el flujo del agua. Pues entonces tendré que salir fuera. Tendré que salir fuera y a ver cómo evitamos que haya fugas. Vamos a ver. No, no. Vamos a ver porque ya estoy flipando. A ver. Es que no sé qué más cosas quieres probar. Que yo creo que no hay absolutamente nada más que probar. Si yo tiro aquí a la palanca y aquí no ocurre nada. Es que decía... Ha empezado a fugar otra vez y ha dicho deshaz lo que hayas hecho. Yo he deshecho lo que he hecho, pero es que allí no puedo interactuar con nada más. Y cuando he activado la palanca de abajo ha dicho ha cambiado el flujo del agua. No sé, entiendo que la palanca de abajo tiene que activarla sí o sí. Voy a venir a la lula y voy a salir. Bueno, ya. La fuga habrá vuelto pero yo que sé. Aquí habrá que probar algo. ¿Tenía que tener algún efecto? Creo que no. Pues... Pues si crees que no, Aloy, aquí vamos mal. Aquí vamos ahora mismo que yo no estoy entendiendo este puzzle, ¿no? No estoy entendiendo aquí el mecanismo que tenemos que hacer. La verdad. Es que no lo estoy entendiendo para nada. A ver, salta allí. Me pone malo cada vez que salta y se atraviesa con los brazos o con todo el cuerpo. Me pone malo. Vale, mira, dice aquí línea de suministro activa, línea auxiliar inactiva. No creo que esto funcione si cae agua por el otro sistema de distribución. La válvula que vi antes quizás sirva para cerrar esas tuberías. Pero no se ha entendido. Yo esa palanca la he dado antes y se había quedado esa palanca antes y ahora qué. parece que has parado la fuga. De acuerdo. Ya, claro. He parado la fuga porque he cerrado la válvula. Y ahora entonces qué me dices? Vale, activa la de suministro inactiva la auxiliar. Parece que el flujo ha cambiado. Tengo que abrir la válvula de arriba y hacer que circule el agua. Pues es que esto es lo que he hecho antes. Es que esto es lo que he hecho antes. A lo mejor es que hay que hacerlo rápido. A lo mejor hay que hacerlo rápido porque si no la palanca se mueve. No me jodas que antes no funcionó. Me vas a joder, tío. No ha funcionado antes porque no lo he hecho rápido y la palanca se ha levantado. Venga ya, tío. Increíble. ¿Qué? Debería baner. ¿Así volverá el agua al lanza hirviente? Solo lo sabremos mirando la herida. Draca sabía lo que pasaría si la capital se quedaba sin agua. Pero no le importó. Lo único que quería era provocar una crisis para cuestionar mi mando. Oye, no podemos saber eso. Ven a verme a la herida cuando puedas. Por favor, hay que comprobar si llega el agua. Lo haré. No te precipites con Draca. Eso se ve propio de una actitud. Una comandante tiene paciencia. Sí, estás teniendo la paciencia, vamos. El desierto ha sido amable al enviarte. A mí no me han enviado al desierto, eh. Sí, podríamos ayudar o podríamos dejar que se matasen allí como gilipollas. Bueno, vamos a marcar esta hoguera para volver hasta allí. Vuela un poco. Vamos a planear un poquito por aquí. Uy, ¿de cofre? ¿Pero acá? Yo me lo llevo todo. Nunca se sabe. Mira, bombas de agua de la purga. Paul se halló y se enviará al hijo. No sé cuánto sabía. Se enviará al hijo una y he cogido una, pues había dos. Vale. Vamos hasta la hoguera. La hoguera está lejos, eh. La hoguera está lejos, eh. Bueno, más lejos está el lanzahirviente, pero... Vamos. Vámonos, chicos. Venga, 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 tú puedes. Venga, 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 venga. Ahora, ahí. Vámonos hasta la hoguera. Que la tenemos aquí delante. Y de la hoguera a lanzahirviente. Vámonos hasta aquí. A ver si ha vuelto el agua, que sí, hombre, el agua ha vuelto. Y a ver si este está saboteando o yo... o no estaba saboteando, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Eso me gustaría saber a mí, ¿no? Esta gente la han liado. Esta gente... Bueno, sí. Tiene toda la pinta de que han saboteado un poco. Está teniendo pinta de eso, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Debo mirar la herida. Tu presencia es requerida de inmediato en los aposentos de la comandante. ¿Va todo bien? El disidente Draca ha sido apresado por interferir con la herida. ¿Y cómo interfirió? Entró en la herida por la fuerza. Estaba vacía, salvo por un lento goteo que empezó cuando arreglaste el dispositivo en el desierto. No se lo tomó bien. Claro que no. Iré a verlos. A ver. A ver qué están haciendo estos pasos. Estos pasos van a acabar en guerra, ¿eh? Está encaminándose todo hacia eso. ¿Se escuchan gritos? No, eso no suena bien. todo eso. ¿Qué? 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 ¿Dejarás que esos dos me maten? ¿Cómo has dejado que pasara? ¿Qué? ¿Cómo he dejado que pasara? Para empezar, tú eres quien saboteó la herida. Tienes suerte de que pudiéramos arreglarlo o tu cabeza ya estaría en una pica. ¿A eso ya más arreglo? Es solo un goteo. Y no es culpa mía. Ya te lo he dicho. Ucta vino a verme. Dijo que había algo en el desierto que nos daría agua. No sabía qué tenía que ver con la herida. ¿Y esperas que me lo crea? Aloy, vine a por el agua que se nos debía y cuando descubrí que no había agua, me arrestaron. Como ya te he dicho, el agua está volviendo, pero despacio. La herida tardará semanas en llenarse. Hasta entonces enviaré a Manoclecha lo que pueda. No nos dijiste lo que pasó con la herida. ¿Cómo vamos a creerse? Draca, no, estoy harto de esto. Basta de hablar. Es un desafío. Reúne a los tuyos. Nos veremos en la puerta de los vencidos. Debo prepararme para un desafío. Mórchate. Esto será el fin del clan. Yo voy con Draca. Debo ponerle fin. Dindraka. Dindraka. ¿Qué quieres decir con el final del clan? Ambos bandos llevarán a sus más leales a la puerta de los vencidos. Allí se masacrarán en un desafío ritual. Pero no acaba ahí. Quien gana intentará masacrar a los leales del perdedor por el desierto. La lucha puede durar meses. Esos caras de costra nos van a condenar. ¿No puedes impedirlo? Soy un capellán. Doy consejos. No tengo autoridad real. Ni el jefe de carro puede intervenir. Esto solamente concierne al clan. La puerta de los vencidos. ¿Dónde es eso? ¿Qué es esa puerta? La entrada a un caldero apagado. Un símbolo de las aspiraciones de la tribu. Derrotar a las máquinas enloquecidas. ¿Apagado? ¿Por qué está así? Nadie lo sabe pero es un lugar de gran significado para el clan. Y más ahora que marcará el comienzo de una masacre. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué puedo ayudar a impedirlo? Ni siquiera soy de la tribu. Ambos están en deuda. Los ayudaste cuando no podía nadie más. Y has visto en sus corazones igual que yo. equivocados de modos diferentes pero dignos de la gente a la que protegen. Tus palabras pueden conseguir que entren en razón. Sí, bueno. No se les da muy bien escuchar. Pero tus palabras tienen mucho peso. Acabaste con el invencible baluarte. Iré al suroeste a la puerta de los vencidos para retrasarlo. Pero sin ti. Temo que agotemos las bolsas para cadáveres. Bueno, pues yo soy partidario de la guerra, ¿eh? Yo por mí que haya guerra, tío. Que haya guerra, claro que sí. Que haya guerra. La disfrutemos aquí, la guerra. Bueno, eh... Que haya guerra y que la guerra la gane... Y que la gane draca. Que la gane draca. La puerta de los vencidos está por aquí. A la puerta de un caldero apagado. El caldero quizás está por aquí, ¿no? Probablemente. Pues... Chicos... Se viene guerra, ¿eh? Se viene guerra en el clan del desierto, tío. Qué guapo, ¿no? A ver, supongo que lo vamos a evitar, ¿no? Yo creo que de alguna forma lo iba a conseguir evitarlo. Pero si no lo evitamos va a estar guapo. Va a estar guapo esto de ver. Chicos, lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente episodio con más Horizon 2 for Viven West. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!